Este vídeo está patrocinado gracias a nuestros amigos de Men4Sun, una empresa líder del sector con más de 50 años de antigüedad y siempre están preparando los mejores productos de cosmética y de higiene para nuestras mascotas para cuidar no sólo que tengan unos acabados espectaculares sino que tengan su salud perfecta a nivel del pelo, de la piel y cuidando siempre del bienestar animal. Recuerda, Men4Sun, la marca amiga de la mascota. ¿Quieres aprender a cortar en un yorki como mi amigo Chuche? Las patas, cómo cortar el pelo de las patas, cómo dejar esas patas proporcionadas, ese faldón, cortar este pedazo faldón y dejarlo rectito, guapo, bonito, con tijera, sin escalones, sin curvas indeseadas y la parte de adelante, la parte de atrás, vamos, de todo dejarlo precioso como mi amigo Chuche, no te pierdas ni un solo detalle del vídeo que te estoy viendo, no te pierdas detalle, que todo detalle hasta el final, es como es Chuche, importantísimo. ¡Ay, qué es lo que quiero yo, Chuche! Aparte de unos besos, pues lo que quiero son las suscripciones, por Dios, las suscripciones, ¿verdad? Y los me gusta y los comentarios y qué más, y los lametones de mi amigo Chuche. Bueno, pues todo eso, por favor, seguir dándonoslo para que Chuche y yo estemos felices de la vida. ¡Vamos al lío! ¿Qué pasa también los Yorkies? Tienen una cosa, que las patas son muy finitas y si yo esto se lo dejo aquí, se va a ver un cuerpo grande con unas patas muy finitas y si le dejo, son unas patas finas y largas. Si yo le quito el faldón, se vería más pata. Al final, el faldón, esto lo recortaremos un poco, pero el faldón lo que te da es reducir esta distancia, este espacio, de modo que visualmente la pata no se ve tan larga, rellena más. Entonces, por eso, pero claro, el tema de que estos perros se manchan porque son bajitos, lo que podemos hacer es la tripita, dejar el centro todo rapado, todo cortito y que esto sea atrezo, sea como de mentira, un poquito de mentira. Y así, pues bueno, visualmente mejora el perro y también es cómodo porque lo hemos dejado eso, nada más que la muestra para que de fuera rellene y cambie el aspecto del perro. Vale, entonces vamos aquí a la parte de atrás del pulete y lo que decía, vamos a adelantarlo, lo vamos a cortar todo esto, que quede cortito. Así, el rabete, tiene una vértebra aquí, muy pequeñito esto, tengo que levantarlo, dejar cortito por debajo y por arriba al largo que nos viene el cuerpo. Vale, aquí, esta otra parte, lo mismo. Ahí, y muy definido, cortito y definida la línea, vale, el perfil. Aquí, chuche, está castrado, está esterilizado, entonces esta zona, si tuviese los testículos, pues lo apartaríamos para no correr riesgo de meter un pellizco. Ahí hay una zona peligrosa, ojo. Vale, un poquito por aquí arriba, que no levante, que no quiero que sea un pompón como un caniche. Vale. Y esta zona sí, ya digo, queda mucho mejor que hacerlo con la máquina. Aquí calentarla un poquito, vale, y tendríamos. Ahora nos vamos a la parte de adelante. Ahí, chuche, muy bien. Lo mismo, hemos adelantado aquí, la parte de atrás. Ahora, la parte de adelante, vamos a retrasar, es decir, que vemos la línea aquí. Bueno, pues esta línea vamos a meterla pegadita, bastante pegadita al cuerpo. Así, vale. Lo mismo que hemos buscado atrás, vamos a buscar adelante. Vamos a tratar de que quede lo más definido posible. Tijera, de esculpir, para hacer un poquito de navaja, también aquí. Para marcar bien el punto contrario al codo en el perfil delantero es importante. Marcar esa diferencia del perfil y la pata. Le da más movimiento, le va, vamos a conseguir dar más movimiento al perro, ¿vale? Si marcamos esto, si esto lo dejásemos recto, sería como un fosterrier o esta raza que es un poco angulada. Así que tiene un movimiento así, muy rígido, muy recto. ¿Vale? Y queda, por eso es un poquito peor. Aquí. Y aquí, eso es. Desde la garganta hasta el punto contrario del codo. Vamos a ver que nos vean bien, chuche. Veo chuche. Así. Visto desde delante, vamos a tratar de que vaya al hombro que no abra, ¿vale? Para que veáis aquí todo esto. Bueno, pues se va haciendo navaja. Despacito. Bueno, pues aquí, esto. Ahí rebajamos para que no me abra codos. Cuando el perro le veamos, ponemos que le veis andando hacia vosotros, ¿vale? Al ir andando, si esto tiene el pelo o de por sí, a lo mejor tiene los codos para afuera, bueno, pues esos codos... Vamos a rebajar el pelo para que no se vea exagerado el movimiento de codos, que sea lo más recto posible. Ya digo, siguiendo la misma línea del hombro. Así. Echa el efecto de harina baja, lo vamos cortando. Ahí estamos. Ese codo que no nos abra, ¿eh? Chuche, que no nos abra el codo. Ahí un poquito, ¿vale? Y lo tendríamos preparado, listo. Así. ¿Vale? Entonces, de esta manera tendríamos preparado lo que es el cuerpo. Cuerpo, los perfiles y faltaría tocar un poquito las puntas de... Aquí. Las puntas del faldón, de las patas y demás. Entonces, para definir líneas, vamos aquí, vamos a trabajar las patas una gotita. No quiero quitar mucho, por lo que os decía antes, porque estas patas son más finitas. Es decir, vamos a que el ancho de pata sea un ancho proporcionado con el conjunto del perro. Aquí. Muy bien. Ahí, definimos. Y vamos aquí, ahí. La patita de atrás, lo mismo. Ahí vamos a tratar de colocarlo en su sitio. Quieto, chuche, quieto, bonito. Así. Ahí. 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 La quiero esconder. No, no deja la pata. Bueno. Pues ves que cojo con los dedos suavecitos, ¿eh? No, sin forzar, sin ir ahí a lo bestia. No, todo lo contrario. Hay que enseñarles, hay que llevarles, hay que guiarlos, hay que... Que el momento, al final que digo, momento de peluquería, hay que trabajarlo. En lo que esto de repente ellos... Bueno, hay perros que es que van solos, esto como los niños. Hay niños que es que igual lo que hagan, se portan bien y es uno fenómeno solo. Y otro que, oye, pues hay que educar y hay que llevarlos y hay que enseñarlos. Bueno, pues los perros, y en el momento este concreto, el apelú, pues es importante también. ¿Vale? Entonces, bueno, nos quedaría nada más que el faldón. Aquí. Vale, que es bastante recto. Y si hemos rebajado, hemos tocado puntitas. Así. Hemos tocado puntas. Y aquí, bueno, pues ya lo tendríamos definido. Ya nos faltaría el otro lado. Aquí, que lo hacemos en un momentito de nada. Y lo dejamos listo para el siguiente. En el siguiente vídeo, estar atentos ahí, porque vamos a terminar y vamos a hacer estas cabezas redondas. ¿Vale? Que en los yorkis, pues bueno, pues igual el tipo de pelo que tiene, pues bueno, tiene unas características un poco específicas para esta raza, para este tipo de pelo. Bueno, al final que digo que aquí lo que hacemos es, pues en función del pelo, pues aplicamos unos conocimientos, aplicamos unas formas, aplicamos algo que le venga mejor. Aquí, bonito. Y que le quede, sobre todo eso, buscar, primero, salud, bienestar, que quede guapo y que sea práctico. Es decir, que no dice, joder, es que voy cada dos por tres al campo. Pues a lo mejor la opción de un pelo largo no es la mejor, ¿vale? Pero eso no quita que tenga que ir feo. Pues no, ya no es que decidimos cortar, pues vemos las opciones mejores para que quede apañadito, quede guapo y disfrute. Es que no, es que se va a manchar, pues si se mancha, se lava. Y si mancha, se llena de pelotillas del campo, pues se limpia, se peina, pues con las cosas que hay que hacer. Entonces, lo tendríamos, ¿veis? Preparadito, listo. Ya has visto que ha sido fácil, rápido, sencillo. Como siempre, esto es una maravilla, que sigáis ahí estos consejos y todas estas cosas que de verdad quiero, primero, primero de todo, agradeceros enormemente, enormemente que estéis ahí con nosotros, que nos sigáis, que nos acompañéis, que os suscribáis al canal, que le deis me gusta, que le deis todas estas cosas que os quedéis hasta el final de los vídeos. Fundamental para nosotros, ¿eh? Porque si no, al final del vídeo digo, ¿y para quién hablo si no hay nadie ahí? Ahí detrás, detrás de ahí, de esta cámara y de este objetivo tan bueno y tan grande. Bueno, pues si no estáis ahí detrás siempre, esto no funciona, ¿eh? Así que nada, estar pendiente. Y antes de irnos todos, bueno, vosotros os quedáis porque sé que vais a seguir viendo muchos más vídeos del canal. Quiero agradeceros que os hayáis suscrito, porque seguro que os habéis suscrito todos, todos los que estáis viendo estéis suscritos, fijo, estoy convencido. Y dar me gusta, comentar de todo, por favor, que nos viene fenomenal, para poder seguir subiendo vídeos y para poder tener amigos así tan guapos como mi amigo Chuche. Muchas gracias y adiós, 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 adiós. ¡Gracias!